Hola queridos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estoy con Pablo para hablar sobre un poco de nosotros y también una relación internacional. Hace unos meses preparamos un video hablando sobre nosotros porque yo les dejé preguntas que hay, si tienen alguna duda de nosotros dejen comentarios y yo sacaba todo e hicimos primer video, primera parte y hoy va a ser segundo porque todavía faltaban responder varias preguntas y eso también puede ser muy interesante. Vamos a tratar de contar las preguntas con la mayor sinceridad posible. Ahorita vamos a empezar. ¿Qué les costó más trabajo acostumbrarse a tus costumbres o tú a las suyas? Pues yo creo que es igual, yo creo que nos cuesta igual. A mí a mí creo que le cuesta trabajo acostumbrarse al sonido porque luego aquí en México usamos luego el volumen de las cosas más alto, que para nosotros es normal, pero para ellos no, para ellos es demasiado alto. Y a mí me molesta pues que luego que a ellos les moleste que el sonido sea demasiado alto. Sí, porque en Corea primero no estamos tan acostumbrados a escuchar música fuerte y aparte cuando estamos con alguien no música o muy bajo. Y para él no es nada suficiente, por eso mucho volumen, pero para mí el sonido sí me molesta. Por eso siempre le digo, por favor use audiófono, audiófono, pero él quiere escuchar crudo. O sea, ellos son, respetan mucho la privacidad ajena y por eso aunque sea muy poquito el sonido del video que estás representando en tu video, ellos les pueden molestar. Porque sí estamos viendo juntos una película o un programa, no pasa nada, pero sí estoy haciendo otra cosa y él está haciendo videojuego o escuchando la música. Me gustaría que él use audiófono, pero él no quiere. ¿Por qué? A ver, ustedes... ¿Por qué es la fortesía? Imagínense que ustedes están en la tele, viendo la tele en la sala y en el sillón de al lado hay otra persona, su hermano. Pues la tele no le pueden poner audífonos. Y tal vez su hermano está viendo algún video o está hablando por teléfono en su celular. Entonces, Dani el que está viendo la tele se molesta, ni el que está en el celular se molesta porque los ruidos se cruzan, pero pues... Pues sí, por eso ambos se usan audiófono, está bien, solución. Pero en México no está... O sea, el problema es que aquí en México no estamos tan acostumbrados. O sea, creo que estamos acostumbrados al ruido y a que muchos ruidos se crucen. Y ellos no. No. Porque es un ruido para mí. Y aparte en Corea, como muchos están viviendo en departamentos, si se escuchan fácilmente, vecino al lado, abajo, arriba. Por eso siempre cuidamos porque ese sonido puede molestarles. Y en Corea también hay mucho problema de ruido porque sí, arriba hay niños y hace mucho, mucho ruido y algunos vecinos empiezan de pelear. Eso es el problema de Corea, socialmente. Y otra cosa es de que tal vez esto es algo cultural que siento que los mexicanos estamos acostumbrados. Para ellos es insistir, para nosotros es como algo normal. Pues si ustedes quieren ir a una fiesta, tal vez dicen a su amigo, ven. Y el otro, no, no quiero, no, ya, ven, ven. Y están como ahí como insistiéndole, ¿no? Como, ya ven y que no, que va a estar buena, que fíjate que yo te llevo y te traigo, que fíjate que... Las otras de convencer, punto. Ellos no les gusta que los convenza. O sea, no les gusta que les estén insistiendo para convencerlos de algo. Siempre es como de no, como ya, no, te dije que no. Es algo cultural que ella siempre se molesta y... Sí, porque para mí no es no y no voy a cambiar mi opinión, pero él me insiste, ay, sí, 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 y eso me molesta. Pero es normal, digo, o sea, creo que todos... Como que México se maneja así, se maneja con el insistir como... No, no, ahorita no, joven. Ay, ándale, fíjese que, ándale, estás ahí insistiendo y de repente te dan el sí. O sea, entonces es... Siento que es como... O sea, sí nos manejamos y ella realmente no entiende y... No. Y... Digo, yo debo de entender que a ella no le gusta que le insistan e insistir menos, pero ella también no entiende que debe de aceptar. Como parte de mí es como insistir, entonces ella dice también a tolerar que le insista y yo a dejar de insistir. Sí. Pero ni ella se ve ni yo se ve. Ese es el problema. Ella enoja mucho. Y aparte, en Corea y en Asia en general comemos mucho mariscos y hasta hay papas que saben mariscos, de calamar y de pulpo y de camarón y de también cebolla. Y hay muchas cosas que según huele fuerte, como yo he comido desde muy, muy niña, no he notado que sí olía fuerte. Pero me di cuenta con Pablo primera vez que yo estaba comiendo papas coreanos, que es como este tipo, tacos, calamar. O sea, ustedes díganme si no olía fuerte papas sabor cebolla. O sea, ustedes creen que unas papas sabor cebolla no van a oler fuerte a cebolla. Sí, pero ¿cómo estamos muy acostumbrados en ese olor y en ese sabor? No pensamos que puede molestar a Pablo. Por eso ya no como en nuestro cuarto porque... Ay, no, 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 por favor. Porque no es como que huele como a camarones así recién así hechos o como sushi. O sea, no, no, no huele así. O sea, no crean que huele como a comida de camarón o comida de calamar. Si no huele como... Yo digo, ella se va a molestar, pero creo que son estas papas. Estas papas en específico, que son creo que de calamar, huelen a comida de pescado. Yo llegué a tener pecera grande. Eso sí. Y te juro, les juro, ustedes abren la comida de pescado, la huelen. Y abren estas papas y la huelen y huele a comida de pescado. Entonces, imagínense, pues imagínense que estás haciendo en tu camión y te empiezas a oler así fuerte. Entonces, obviamente, eso molesta. Sí, porque en México hay más papas de papa o como dulces. O queso. O queso, ajá. Pero en Corea sí hay mucho, mucho papa que sabe más cosas de mar. Y aparte, como todos, todos mis amigos mexicanos, Pablo también le gusta mucho, mucho meme. Y también pasando, pasando tiempo, tiempo, tiempo viendo videos. Y lo que no entiendo de Pablo es que él está trapeando sala y él está viendo video 2 minutos y trapea 30 segundos. Y ve video 2 minutos, trapea 2 minutos. Por eso yo siempre le digo, Pablo, ¿por qué no limpias primero todo rápido y ves meme o video en la cama? Cómodo. Porque el meme y los videos pueden siempre verse a cualquier hora y digamos que yo, por lo menos, soy un poco disperso en ocasiones. De repente, sí, si me enfoco, o sea, hago las cosas súper rápido. Pero como que no es como que estoy contra reloj ni contra tiempo al barrer o al hacer el quehacer de la casa, pues obviamente me distraigo fácilmente. Entonces, y siento que mucho, muchas personas también son así. O sea, como que, si no es algo como que importa mucho o que no, no es contra reloj o no, no es de importancia, pues tal vez como que, ah, mayo. Como que haces y ves, haces y te distraes. Así. Pero no es más práctico terminar de trapear y ver video? Cómodo? Sí, pero... ¿Te gusta? Sí, sí, disfruta más así. Eso no entiendo. ¿Qué diferencias notas en una mujer mexicana y coreana? ¿Qué opinas tú? Coreanas más estrictas, más serias. Seriedad y frialdad. ¿Frialdad? Frialdad. Como frío, o sea, no. Seriedad, frialdad. Pero también eso, las cosas buenas son más prudentes, menos escandalosas. O sea, no, no tienden a hablar fuerte, a gritar, como. Son más tranquilas en algunas cosas, pero cuando se enojan, también se enojan mucho como todas las mujeres. Y les dura mucho el enojo a ellas, a las asiáticas siento en especial, porque también un amigo suyo, bueno, amiga suya de Vietnam, con novio mexicano, también es igualita. Las enojan y les dura todo el día, casi, casi, casi. Pero entonces, ¿mis amigas mexicanas no duran su enojo? No, sí les duran bastante, pero es diferente, porque ellas se quedan como... Ellas se, o sea, como que las éticas, como que se guardan el enojo, se quedan así. No quieren amar, se quedan así. Sí, yo lo hago eso, sí, acepto. Pero lo hago para no enojarme tanto. Yo prefiero estar callado para que pase, pero eso él no lo entiende tanto. Por eso él cree que si dura más tiempo mi enojo, pero no, no, no 100%. Sí, porque siento yo que no les gusta a ellas al momento de expresarlo, o pegarle el grito. Si no, es como que haces. Para que pase. Es para evitar pelea más fuerte. Eso dice. Es inteligente. Eso dice. ¿Cómo fue el proceso de un mexicano para conquistar a una coreana? Pues normal, como si fuera mexicano. Nada más que con ellos tienes que ir más lento en el primer contacto. Ya después puede ser como tú eres normal. Nada más que no, o sea, si tú eres muy aventado, o sea, lo que me refiero es que si tú eres muy aventado, les intimida eso, entonces, o como son luego muy tímidos, o sea, cuando los acabas de conocer son tímidos y no, y serios, entonces, si llega alguien así como muy aventado, así como todo, entonces como que siento que se pueden sacar de onda. Entonces, si para conocerlo, o sea, si para conocerlo, o sea, normal, como cualquier persona, amigo, lo que sea, y ya después de que ya cruzaste por lo menos unas dos horas, cruzaste palabras, pues es que ya puede ser más aventado, pero no les gustan como tan así, tan explosiva la relación desde el minuto cero. Y algunas me dejan comentarios que, ay, me gustaría salir con una coreana o con las chicas de Asia, algo así. Yo me gustaría comentarles que sí, no sé, eso es cada quien su gusto, ¿no? Pero de todos modos, si quieren conocer a alguna chica asiática, no es nada plus que le diga que, ay, me gusta mucho la chica asiática, ¿no? Porque yo también sí tengo experiencia como siendo extranjera en México y en Colombia, si me acerca solo por ser coreana, yo te alejo, porque me gustaría que me conozca como una persona normal, como una persona no por ser asiática, no por mi origen. Entonces, me gustaría que ustedes salgan con una coreana o con las chicas de Asia por conocerla como una persona, no por su origen. Pero, o sea, realmente, pues sí hay gente de gustos, entonces, obviamente, pues si llega alguien diferente a ti, hasta por curiosidad, pues te siento que mucha gente te acerca. Sí. O sea, y no pasa nada también, yo siento, yo, de hecho, cuando ella tiene una amiga, que yo siento que su novio es mexicano, pues sí, es porque el chavo creo que ya había salido con varias chavas de Asia, entonces, pues es obvio que tal vez estaba como enfocado a eso y, pues, digo, o sea, no tiene nada de malo, pueden aún así, nada más, tal vez, pues si pueden evitar decir eso, que tal vez están enfocados en salir con una chica asiática, mejor no lo digan y se lo guardan. Ándale. ¿Qué piensan tus papás de Pablo y sobre su relación? Esa pregunta si había en nuestro video parte 1, pero cómo después de grabar ese video fuimos a Corea y Pablo tiene más experiencia con mis papás y podría decir más como en detalle. Pues, realmente, sus papás son unos tipazos, no, nunca sentí ningún tipo de prisión con ellos, me consitieron muchísimo, muchísimo, no, casi, casi no me dejaron que movía ni un dedo en la casa y ellos querían pagar todo, realmente me consitieron mucho, todo era a través de su yoncita, porque ya no estaba, ya me traducía, pero súper bien, realmente no hay ninguna que acasar, son excelentes personas. Si tú entenderás coreano, ¿tú crees que relación con suegros coreanos sería igual como suegros mexicanos? Pues, según yo, suegros y suegras mexicanas hay de todo, o sea, así como te pueden tocar unos suegros súper buena onda, así como te pueden tocar unos... Pesados. Sí, mal, horrible. Entonces, eso, ¿no sentiste diferencia entre país? ¿Tú crees que eso solo depende de persona? Pues es que no conozco otros suegros coreanos, entonces no puedo decir si siempre es así o no. Creo que son así conmigo porque saben que de esta forma yo estoy siempre al pendiente de su yoncita aquí, que no hago, que no le echo nada malo, como que le estoy cuidando. Pero tal vez si ellos supieran que tal vez yo les haría cosas malas o cosas así y que ya aún así sigan aquí conmigo, pues tal vez sí serían molestos, pero... Creo que si yo supiera hablar coreano, pues hubiera sido lo mismo. Y mi mamá nada más, que antes de venir a México, mi mamá me seguía insistiendo que, ay, si consigues un novio coreano, ¿qué te parece? No es por no querer un yerno extranjero, ella siempre preocupaba no comunicar con su yerno, porque mi mamá también esta vez quería hablar mucho con Pablo directo, pero siempre era a través de mí. Por eso mi mamá siempre me seguía insistiendo que, ay, no sal con un coreano, sal con un coreano por el idioma. Por eso esta vez me dio misión que le enseñara coreano, pero no estamos haciendo muy juicioso, muy bien, pero sí, sí tenemos que hacer. Sí. ¿Te gusta más la forma de pensar o ideales que tiene un hombre coreano o mexicano y por qué? Me siento que ya nuestra generación es muy diferente que nuestros papás, porque ya entraron como mucho cultura nueva y Corea ya está mucho más abierto que antes. Por eso me siento mis amigos hombres coreanos ya también están más abiertos, pero de todos modos, comparado con mis amigos mexicanos, algunas cosas están más cerrados. Por ejemplo, muchos de mis amigos coreanos todavía no quieren vivir fuera de Corea porque es su zona confort. Por eso yo pienso que, ay, me siento que especialmente mis amigos hombres están un poco más cerrados que mujeres. Pero aparte de eso, trabajar y salir y disfrutar tiempo juntos como amigos, me siento casi todo igual. No hay tanta diferencia. ¿Qué diferencia encuentras entre un novio mexicano y un coreano? ¿Cuál sientes te trata mejor? ¿Con cuál te sientes más cómodo y libre? Mire, yo he tenido solo un novio coreano, aparte muy poco tiempo, por eso no podré decir bien, pero basando mis amigos y también viendo mi hermano, como les digo otra vez que Corea cambió mucho, ya a partir de nuestra generación se cambió. Y viendo mi hermano expresa mucho a su novia, porque su novia una vez estaba publicando en Instastory que conversación entre mi hermano y ella, y mi hermano estaba diciendo que, ay, es que me siento muy mal. Y ella le preguntó, ay, ¿por qué? ¿qué pasó? Y mi hermano le dice que, ay, te extraño mucho, me duele mi corazón. ¿En serio? Sí. Este tipo de cosas sí hablan también coreanos. Es muy cliché, pero sí, sí hablan. Por eso me siento que los coreanos también a veces son muy, muy dulces. Comparado con mexicanos, obviamente no. Pero sí, me siento bastante coreanos también muy expresivos, pero mi hermano es, todavía es un poco generación más millennial. Por eso un poco diferente, pero sí, es casi igual. Solo, claro, los mexicanos son todavía mucho más cariñosos y todavía son más expresivos. ¿Ha sido difícil por la cultura su unión como personas? Pues ya les habíamos dicho que, que pues siempre hay roces, en especial tal vez ella como viene de otro país y yo soy de acá, de México. Pero creo que si los dos son tolerantes y saben que hay personas que piensan diferentes y viven diferente a ustedes, o sea, eso realmente no importa. O sea, más bien deja de costar trabajo y no, no es difícil porque pues, más bien hay que ser tolerantes. Porque al final es reunión de, entre persona a persona. Aunque cultura es un poco diferente, de todos modos, si todo es entendible, si es un poco más tolerante. Por eso creo no teníamos choque grande por ser diferentes orígenes. Ella te ama en el mundo coreano, videollamadas, mensajes, cada 10 minutos y que en cuanto marque al celular, tú ya deberías estar contestando. No, realmente ella es muy tranquila. Ni me está, ya me llame. Ni me llama, a ver, más bien, ni me llama. ¿Por qué no me gusta llamada? El mensaje sí nos hacemos, pero a mí no me gustan más mensajes. A él le gusta llamada. Entonces, ahí hay como luego un conflicto porque luego yo quiero hablar y ya no quiere y luego ya quiere. Me manda mensajes y yo no se los contesto. Me siento que algunos de ustedes piensan que los coreanos siempre mensajeando, mensajeando, pero no, no es cierto. Sí acabo de empezar la relación, sí mucho mensaje. Pero ya después se llevaron mucho tiempo como pareja mexicana, ya menos mensaje, pero ya con confianza, solo queriendo saber, ay, cómo estás, o qué comiste, estás bien, pero no cada momento mensajeando, ah, qué estás haciendo, yo estoy haciendo algo, no, no tanto. Sería todo nuestro video, espero les gustó. Regresamos muy pronto con otros contenidos más interesantes. Adiós. Gracias. La frase coreana el día de hoy sería Es que frío, porque recientemente Ciudad de México hace mucho frío, está lloviendo mucho. Qué frío en coreano dice Es que frío, fío, 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 fío. ¡Gracias!